Canto, canta. Canta, cógelo. Momot, coge la bomba. Es tuya, canta, cógela. Vamos. La la la, si no te sale. Ahí está. El siguiente. Momot, el tuyo. Pues se habla del cuarto de vida que me ha quitado Ask de una hostia, eh. Bueno ahí, Momot. Que no caigan. Te representas, Momot, a por ellos. No te retires, mátalos. A por ellos, a por ellos. Mata, mata más. Le han rebanado al pobre. Van a cortar a... Joder, media vuelta, alto. Línea, a mis lados. Mantener formación aquí. Esperar a que lleguen. Ya está, ya está. Ya hemos hecho todo presencia. Para atrás, lentamente, para atrás. Mantener la formación y para atrás. Eso es. Almogavers, a la izquierda Almogavers. Rápido, 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 rápido. Formar aquí, a mi izquierda, a mi izquierda Almogavers y formar una línea conjunta con ellos. Aquí. Si no entráis, id más izquierda. Compacta, compacta. A ver si USC espabila, porque si no, nos van a meter por la derecha. Sí, USC están en el flanco. Vale, vamos a hacer un pasito atrás. Cuando vengan, un pasito atrás. Cuando vengan, un pasito atrás. Aguantad. Cuando yo os diga. Un pasito atrás, un poquito atrás, un poquito atrás. Dejad el pushar, pushar, pushar. Ahora, counterpush, counterpush, counterpush. Agresivos. Y hacia la izquierda, englobar, englobar hacia los blanquitos. ¿Dónde le han muerto a veces? 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 Vale, bien, bien, bien. Vamos bien. Vamos muy bien, chicos. Vamos muy bien. Seguir la pelea contra los blancos. Quedan muy poquitos. Jugar en equipo, jugar en equipo. Dos para uno, dos para uno. En equipo, eso es. Muy bien. Vale, ir hacia los ar... No. Ir derecha, ir derecha, ir derecha, ir derecha con los almogabers. Ir derecha con los almogabers. Ir derecha con los almogabers. A buscar los almogabers. Hacia la derecha, gente, de hecho. Hacia la derecha, hacia la derecha. Con el banner. Con el escudo también, que están arriba disparando. Intentamos salvarles. Beth te va pa'l bandera. Pero prefiero bajar este sí. Es que maten a los tíos que están encampados. Con la bandera otra vez. Vale. Agrupaos, agrupaos. Vale, línea. Ya está, ya está, ya está, ya está. Agrupaos con bandera. ¿Quién está por ahí, Hugo? Algo más contra, eh. Venga, chicos. La bandera está detrás mía. Seguid la bandera. Seguimos avanzando hacia arriba. Venga. ¿Sabéis cómo se hace? Puseáis y luego no paráis. No os quedáis luchando todos con el primero. Seguís cogiendo a los de delante para que paren de disparar. Correr, correr, sin escudo, sin escudo, sin escudo. Apenas disparan, apenas disparan. Correr, correr, correr. Vuelve a disparar. Chapar, chapar, chapar. Venga. Usamos fuerte y derecha, ¿vale? Usamos fuerte y derecha, fuerte y derecha, fuerte y derecha. Escudos derecha cuando entréis y entramos. Vale, no os separéis muchísimo. No os separéis muchísimo. Ellos están conjuntos por ahí, ¿vale? Se van a venir hacia la derecha. Coger dos para uno. No peleéis si no es un dos para uno. Hay que aguantar el sitio donde estáis, ¿vale? O sea, en el sitio donde estáis no os movéis. Si veis que os empujan de ahí, pretáis W, ¿vale? Soltadla. Empujar ahora, empujar derecha. Empujar ahora un poquito, un poquito, un poquito. Empujarles. 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 Atrás ahora. Atrás. 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 No más. Ahora, empujar otra vez. De vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Venga, va. Ya estamos rodeados. Esto es una más allá de aquí, ¿vale? Con calma, con calma Aquí somos muchos más, aquí somos muchos más, ¿vale? Con calma. Nada de tecao. Vamos, safe, 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 fuerte. Nos vienen por detrás, nos vienen por donde estábamos nosotros antes. Vale, volvemos a la colina arriba, volvemos, reformamos sobre colina, volvemos, reformamos sobre colina, han armado dos putas lines para hacer esta chorrada, empujar hacia arriba, hacia la roca, nos hacemos con la parte de la izquierda, puxar fuerte, fuerte izquierda, fuerte izquierda, dejarles que se estampen, empujamos fuerte izquierda, fuerte izquierda, fuerte izquierda, fuerte izquierda, asáis ya los arqueros, venga, asáis ya los arqueros, si estáis en uno para uno, cogéis un puto arquero, va. Bien sus caballería quedan 4. Sí, lo sé, lo sé pero... Muy bien, muy bien chivos, seguid, 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 seguid,, seguid. Buscad la bandera, reformar con bandera, reformar con bandera. Los que... si estáis con un arquero, no, si estáis con un arquero no, vamos a la roca, la roca, la roca, la roca, todos arriba. Arriba de la roca, arriba de la roca, de la roca, rápido, 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 subíres arriba, subíres arriba, 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 mantenemos la roca, mantenemos la roca, mantenemos aquí, aquí aquí, aquí, conmigo, que no suban cojéis y retiréis hacia la espalda, darles la espalda a los arqueros, tenemos espalda a los arqueros les van a matar, holdear la roca holdear la roca, holdear la roca, holdear la roca, a ver si disparan como se dé cuenta, a ver, nos van a pegar una paliza el caballo, no pasa nada gente no, que lo mates, que lo vas a matar si es cobertura cuando son arqueros va, aguantad formación viene co por la espalda, eh, guardia real meteos en medio de la formación, meteos en medio de la formación aguantad la roca, aguantad la roca, guardia real aguantadla, 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 no, ni un paso atrás vienen refuerzos por atrás, viene una mega línea por detrás o sea, aguantad vale, guardia real, puxar fuera, puxar fuera y rodear a la que nos está por el medio, por el medio saltar ahí en medio, saltar ahí en medio con ellos vamos, puxamos, puxamos, puxamos a los amarillos, puxamos con todo, con todo bien, muy bien seguid, seguid, seguid ay, ya a la izquierda, ya a la izquierda limpiarlos, hacia la izquierda ahora vale vamos con host, vamos con host nos recupamos a la izquierda a los blancos Nos reagrupamos izquierda, 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 izquierda Con host, con host, con host Matamos a los blancos Conmigo, izquierda, bandera conmigo Buscar bandera y a por los blanquitos, venga Cuidado caballería que sigue pasando por aquí No hace falta lanzas pero simplemente tenerla en cuenta ¿Dónde dices? Aquí, pero bueno, si se meten todos al polo No sirve nada Puede, pero un poco malamente No, 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 manteneos en este lado Manteneos en este lado y por medio No pasa nada, no pasa nada Nos dejan entrar, nos dejan entrar Vale, mantenemos, mantenemos, mantenemos El resto, los dos Han entrado izquierda, Alex Vale, guardia real y izquierda El resto mantenemos Balancear, balancear, balancear No puedo mandar, estoy aguantando la shield El gol de en medio Vale Rotamos izquierda, todos, todos, todos Nos de en medio rotamos izquierda Rotamos izquierda Les hacemos sandwich contra la esquina Esa de mierda Contra la esquina del huerto este Venga Hacemos sandwich No pueden pasar Son muchos menos Son muchos menos Vienen los negros por la espalda Vienen los negros por la espalda Pues que se encargue Kock Está ahí, coño Joder No necesito los off-palls Lo tenéis contra el muro Lo tenéis contra el muro Vamos bien Vamos bien No pueden saltar todos No pueden saltar todos Sois más aquí Sois muchos más Que aguante Kock O sea, no puedo hacer otra cosa Vale, vale Bien, bien, bien Media vuelta, media vuelta Media vuelta Por los negros A por los negros A por los Los tupandes Los puchamos Agresivos, agresivos, agresivos Que tengan menos espacio Vale Que no tengan espacio Que no tengan espacio Matadlos ahí Matadlos ahí Matadlos ahí No os atéis fuera Nadie fuera Nadie fuera Arrinconadlos Que tengan poco espacio Si se van Buscáis otro dos para uno Estaba en dos barril Y me han hecho un hijo Los negros La mítica A por los negros A por los negros Sinan es racista O sea, yo no he dicho eso Si, ¿qué has dicho? ¿Has dicho? ¿Has dicho por los negros? ¿Ha sido asustado o no? No, no, pero he dicho eso Por los negros No pasa nada Pero ¿por qué son de color negros? No, 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 no Literalmente son media vuelta Por los negros O sea, por los negros No los he dicho Es el nero rapista No saben Oh, no en nombre Estoy 되는 ¡ Peki, they eat it! ¡Si, cuantas! ¡Si, cuantas! ¡Si, cuantas! Si, cuantas!